Música Acá vamos a largar el tramayo Mirá boludo, Julio No es nada Siete metros de marca acá Siete metros dewhere Música 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 Ah, te decía que no lo digo Pasame el mate, pasame el mate Y ya traje, me parece un podo de perro, me agarró el agua Mirá Raúl, boludo, la puerta del quincho No, no, porque arriba cuando tiene las cosas nada Mirá el bote Mirá el bote